Siempre me la paso pensando en ti Siempre he estado buscándote Ahora que te tengo serás pa' mí Llevo tiempo esperándote Tú, tú, tú me desesperas Solamente tú me devuelves el aire Tú, tú, tú me desesperas Solamente tú me conviertes en ángel Yo ya no puedo esperar Estoy listo para darte todo Aunque te hagas la difícil Tranquila que yo encuentro el modo Yo ya no puedo esperar Mi corazón no baila solo Aunque te hagas la difícil Bailando yo te descontrolo Me encanta como te mueves, como me hablas, como pretendes que por ti Me vuelvo a loco, 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 loco Quizás ya estoy un poco y tú Has encontrado la clave Pero tú, 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 tú me desesperas Solamente tú me devuelves el aire Tú, tú, tú me desesperas, solamente tú me conviertes en ángel Yo ya no puedo esperar, estoy listo para darte todo Aunque te hagas la difícil, tranquila que yo encuentro el modo Yo ya no puedo esperar, mi corazón lo baila solo Aunque te hagas la difícil, bailando yo te descontrolo Como descontrolas solo en unas horas, todo lo que siento cuando estamos a solas Bebo de tu boca lo que yo nunca bebí, lo que pasó en mi cama lo vamos a repetir Ahora que te tengo serás pa' mí Llevo tiempo esperándote Tú, tú, tú me desesperas, solamente tú me conviertes en ángel Yo ya no puedo esperar, estoy listo para darte todo Aunque te hagas la difícil, tranquila que yo encuentro el modo Yo ya no puedo esperar, mi corazón lo baila solo Aunque te hagas la difícil, bailando yo te descontrolo